Ya, 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 has oído, ¿no? Sí, 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 ya lo he visto Venga, pues explica un poquito qué estamos haciendo Vale, vamos a ver, vamos a hacernos un versus contra otro grupo de chavales Vamos a ver que tenemos que ir hasta el centro del pueblo Y hacer un versus 3 para 3 a ver quién gana A ver qué grupo ahora No tengo mucha fe con nuestro equipo, pero bueno ¿Cómo que no? Bueno, levántate y vas por aquí, por detrás del este Así agachaditos ¿Cómo era el agachados? Manteniendo el control Si nos apartamos, mejor Poneros los antibióticos en el 3 porque si os pegan un tiro y sobrevivís Le dais al 3 corriendo y luego directamente volvéis a... Tenemos un zombi al lado, tío Bueno, pues le dices hola ¿Hora qué hace? Mira, esta la voy a pillar Pero pilla la detrás de la roca, si puede ser Sí, sí, sí Bien, vale, vale A ver Todos los climáticos ¿Ves algo? A ver Aquí nada Habían empezado en esas montañas Sí Me va muy despacito, tío Me va a 14 frames Esto va a crasear, ya verás No me mola No le veo, tío Yo tampoco Vamos a seguir por aquí Pero esto ya ha empezado, ¿no? Sí, claro No ¿Me seguís? No Sí Sí, yo te sigo ahora Vale, este zombi que tengo aquí delante le cojo detrás del árbol, ¿vale? Vale No veo esto, ¿eh? No veo estrategia aquí buena Ahí está Le tengo yo, ¿eh? No veo sigilo a ninguno, tío Dios, Vero ¿Qué pasa? Despacito, ¿eh? Querido Vero, ¿qué? Que se escucha ahí todo ¿Veis algo? Deberíamos de acercarnos a la valla Sí, 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 es lo suyo La pregunta es por dónde Claro, claro Estamos en el primer Árbol Casi antes de entrar a la zona Y yo creo que incluso No te iría a dividirnos, pero No, no, no te dividas, ¿eh? Vete muy despacito, Luis Oye, va, que chao, corre Joder Genial Joder, Vero Joder, Vero Joder, Vero Me estoy rayando Joder, Vero Sí, estoy ayudando con un zombie, perdona Sí, sí, me han dado Venga, vamos a la valla Pero sin correr, por favor Sí puede ser Un policía va detrás tuya Ya, ya le veo Va, inicio de cine Vale, ya veo uno, ¿eh? Vale, pues le des a salir Por detrás de correos Veníos pa' acá No os quedéis ahí Ya veo que me viene un zombie Pues os metéis pa' acá No os quedéis delante ¿Dónde está? Me parece una buena zona, ¿eh? Por delante de correos Sí, 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 sí No, por detrás Vale Yo es que diría incluso de ahí Bordear la valla, ¿eh? ¿Sí? Sí Pero es que no me mola Bueno, ya estoy trayendo Va un zombie para vosotros, ¿eh? Por la parte de atrás, Vero Va pa' ti Eso es No, va pa' mí Va pa' alguien Da igual Venga, voy a cruzar, ¿eh? Ojito Aquí hay uno, ¿eh? Por este lado Sí, sí, sí ¿Le ves? Está, está, ¿eh? Está subiendo a la colina No sé si dispararle ya Dispara, dispara, dispara No preguntes No, 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 espérate Se ha puesto detrás del árbol esta, ¿eh? Está detrás del árbol Sí, yo creo que a mí me ha visto Vale, pues genial Pero a mí no Eh, no me mola que estemos aquí los tres, ¿eh? Está, está fuera, está fuera Hostia, yo he muerto Me está dando a mí El primero, ¿eh? He sido el primero ya, ¿eh? No quiero decir nada de lo paquete que somos Coger las armas Oh, ¿qué está aquí? ¿Vero? ¿Ayuda a Luis? ¡Joder! De puta madre No puedo, no puedo tirar la cámara Sí, pero yo no le veo, ¿eh? O sea, Vero, es que tú Es que no sabes jugar, chica O sea, en vez de ayudar al equipo Te tiras, o sea, abre tu polla Hostia, los tiros, está bien Vale, pues lo cuento Dije que hemos perdido y punto ¡Hala! Ya tienen un arma Un arsenal Joder, ¿en serio, eh? O sea, demasiado, ¿eh? Qué cabrones Y los tres juntitos, además O sea, es que los tres juntos O sea, no, no O sea, tú